Dame de fumar Dame de fumar con este sigilo Ya más de uno ya lo han registrado en el silo No entiendo que no me dejen fumármelo tranquilo Entiendo que quieran pasar un rato divertido Pues quítame la china si no es el como yo Tú eres al que más evitan por madero y no yo Métete tus historias mientras el porro me enrollo En lugar de esos secretas te metes en el rollo Y me montas un pollo Pero yo no sé nada de eso Vente a montarlo a los que joden salí de peso 300 pavos que los pagaré si ya no es eso Los cual no pago todavía no carezco de eso En la sociedad tendrías preso Si no fueras el preso Porque Ronald McDonald sigue todavía ileso Mira las tres su veces dicen ciso Mira que provocó bajo estumo tan denso Aroma intenso De efecto contra el de café Yo quiero tener fe Pero no hay nada bueno en este mundo Que me ayude a creer Así que me conformo a empezar en mi poder Así que tengo que nacer Tengo que crecer Tengo que ver el mundo Sabiendo que va a perder el rico Muela pa' los al pobre Porque si no no tiene para él Ni pa' su geli Que no es un chale Ok Quien que bebe, quien que fuma Pero no es idiota O aunque a veces me empape y empape la calle en potas Estuve a punto de carme de cabeza en las rocas Pero piensas un poco y pones un par de pelotas Yo no me echo hacia atrás Tampoco hacia adelante Tampoco juego a nadie Nunca en el primer distante Hay gente que no vale Y otra que es interesante Los que cuidan sin saberlo Esos son los importantes Miénteme y nega lo que no eres tú El que decides La peña no está ciega Y oye lo que tú dices Entiéndeme que mi verdad al fin así Es la que va cerrando la boca de miles Diciendo que te pires Y encima tú te ríes Cierra ese culo que tú tienes Por cara pa' mías Cuántas verdades más quieres para que la líes Cuánta población más quieres Porque tú te ríes Y así ves la misma mierda Con distinto olor Entra en la tienda del grandísimo estafador Y alíate con él Para que te den por culo España ves la puta Que comparten unas cuentas chulos Misma mierda con distinto olor Entra en la tienda del grandísimo estafador Y alíate con él Para que te den por culo España ves la puta Que comparten unos cuentas chulos Misma mierda con distinto olor Y alíate con él Y alíate con él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.